Muy buenas, estimados seguidores. El otro día atendí en mi consulta a una persona que había cotizado la friolera de 48 años y 9 meses y me preguntaba si tenía algún beneficio en su pensión de jubilación por haber cotizado tantos años. Tuve que responderle que escasos beneficios. En cualquier caso, vamos a ver cuáles son en este vídeo. Recordad que ya tenéis disponible y a la venta mi libro de cara a la jubilación, la edición 2024, donde hablo sobre todas las modalidades de jubilación existentes en España y algunos derechos y consejos que ayudan a mejorar vuestra futura pensión de jubilación. Sin más demora, vamos a ver cuáles son estos beneficios por haber cotizado tantos años durante toda la vida laboral. Si os gusta este canal, suscribíos al mismo. Es la mejor forma de ayudarme para seguir creciendo. Está claro que una persona que ha cotizado 38 años durante su vida laboral puede jubilarse a los 65 años y otra que ha cotizado menos de 38 años debe posponer su jubilación a un momento posterior. Dependiendo del año en que se jubile, podría llegar a jubilarse a los 67 años de edad. Pero al margen de esto, ¿qué diferencia hay entre una persona que ha cotizado 38 años y otra que ha cotizado 48 años y 9 meses? Pues muy escasas diferencias. Cuando se han cotizado 37 años, se tiene derecho a cobrar un porcentaje del 100% de la base reguladora y de ahí ese porcentaje ya no sube. Da igual que hayas cotizado 37, 42, 48 o los que sean. No vas a cobrar más del 100% de porcentaje, salvo que pospongas tu edad de jubilación. Es decir, que una vez llegada la edad de 65 años decidas continuar trabajando, en cuyo caso entrarías en el terreno de una jubilación demorada y te pagarían un 4% adicional por cada año que completes de trabajo posterior a tu edad de jubilación. Pero quitando este caso, el porcentaje se planta en el 100% y de ahí no pasa. Ahora bien, sí que existen pequeñas ventajas para aquellos que quieran adelantar su edad de jubilación, es decir, solicitar una jubilación anticipada. Por mucho que se haya cotizado durante la vida laboral, de la penalización no se libra a nadie. Muchos sabéis que hay una tabla de penalizaciones ineludibles para todo aquel que decida solicitar una jubilación anticipada. Pero esta tabla se divide en cuatro columnas y las penalizaciones se aminoran, son menores, a medida que el futuro pensionista ha cotizado más años durante toda su vida laboral. De modo que si se han cotizado más de 44 años y medio, corresponderá a la cuarta columna de penalizaciones, que son menores, que las que corresponden a una persona que ha cotizado, por ejemplo, 38 años, a quien se le aplica la primera columna. Vamos a verlo con un caso práctico, a ver qué diferencias en euros pueden observarse entre la primera y la cuarta columna. Aquí en pantalla podéis ver una tabla con cálculos de jubilación anticipada voluntaria que he realizado para una persona que ha cotizado más de 48 años durante toda su vida laboral. Esta persona, si anticipa la jubilación 24 meses, es decir, si se jubila a los 63 años, se le sigue aplicando una penalización del 13%, es decir, la penalización no se perdona por muchos años que haya cotizado. Esto supone que su pensión inicial de 1.499 euros se convertiría en una pensión de 1.304 euros, es decir, caería casi 200 euros por culpa de esta penalización que se le sigue aplicando por mucho que haya cotizado 48 años durante toda su vida laboral. Vemos que si demora un poco la jubilación anticipada, si solo adelanta, por ejemplo, 15 meses, la penalización cae al 5,85, si adelanta 8 meses al 3,80, si adelanta 3 meses al 3,04 y, en caso de solicitar una jubilación a los 65 años, la penalización sería del 0%, sin ningún beneficio, pero exactamente la misma que si, por ejemplo, se ha cotizado 38 años, es decir, no hay ninguna diferencia. Aquí vemos a jubilación anticipada de una persona que ha cotizado 38 años durante toda su vida laboral, es decir, 10 años menos que el ejemplo que he puesto anteriormente y comprobamos que, en caso de adelantar la jubilación 2 años, 24 meses, la penalización sería del 21%, es decir, una penalización superior, concretamente un 8% superior, a la que correspondía al ejemplo de la persona que ha cotizado 48 años durante toda su vida laboral. Pero esa es la diferencia más drástica. Vemos que, si se demora la jubilación a los 15 meses, la penalización cae al 6,77 frente al 5,85 que se le aplicaba a la persona con 48 años de cotización, pero lo que me parece realmente interesante es la tabla comparativa, la que muestra las pensiones resultantes tras aplicar las correspondientes penalizaciones para una persona que ha cotizado 38 años y otra que ha cotizado 48 años, es decir, 10 años más, y la diferencia que existe entre una y otra pensión, siendo la pensión inicial la misma y las penalizaciones diferentes, las que corresponda a cada uno de ellos. ¿Y cuál es la diferencia en euros que existe entre una y otra pensión? Vemos que si adelantan 24 meses la jubilación, la diferencia entre una y otra pensión es de 120 euros. Podría decirse que una diferencia significativa, pero únicamente para este caso, porque si se demora un poco más la jubilación anticipada, es decir, si se pospone y se adelanta, por ejemplo, 15 meses, la diferencia entre una y otra pensión cae a 14 euros. Es decir, la persona que ha cotizado 10 años más durante toda su vida laboral obtendrá únicamente un beneficio de 14 euros en su pensión de jubilación. Y deberíamos preguntarnos si es un beneficio suficiente para gratificar a una persona con tan larga carrera profesional durante su vida laboral, si realmente merece únicamente una pensión 14 euros superior que otra persona que tampoco ha cotizado mal, pero ha cotizado 10 años menos. Existen distintas reivindicaciones, entre ellas una de las más destacadas, las del colectivo ASJUBI40, que llegó a denunciar a la Unión Europea la aplicación de coeficientes reductores de penalizaciones a quienes solicitaban una jubilación anticipada teniendo largas carreras profesionales, más de 40 años cotizados. En opinión de esta asociación y también en la mía, a estas personas no se les deberían aplicar penalizaciones por adelantar su jubilación porque han cotizado durante muchos más años que otras personas y, por lo tanto, han aportado más al sistema de seguridad social. No sé cuál es vuestra opinión al respecto, podéis dejarla en la caja de comentarios de este mismo vídeo. Y con esto me despido de vosotros. Os recuerdo que estamos publicando en el nuevo canal Laboracast nuevos episodios de podcast en materia de derecho laboral y seguridad social. Os recomiendo que le echéis un vistazo porque a mí me parece realmente interesante. Os mando un afectuoso saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Es necesario que la gente lo sepa, que si tienen limitaciones funcionales que le afectan directamente al puesto de trabajo, pues tienen que por lo menos revisar o asesorarse para ver si estarían en condiciones de poder percibir una incapacidad permanente. Hay una cuestión muy importante que la gente suele preguntarse, que es cuál es el momento indicado para solicitar una incapacidad permanente. Porque, claro, todo esto es el culmen de un proceso médico que finaliza con unas secuelas, con unas limitaciones que son irreversibles. Pero, claro, antes de llegar a ese punto hay que someterse a un tratamiento médico. Muchas veces ese tratamiento supone unas intervenciones quirúrgicas, rehabilitación, etcétera. Y ya si después de todo eso no se ha recuperado la capacidad laboral, ese sería el momento indicado para pedir la incapacidad permanente, ¿verdad Sergio? Claro. De hecho, siempre ocurre que la gente se quiere precipitar con la cuestión de la incapacidad permanente. Y ahí tenemos que distinguir dos cuestiones importantes que es, una fase es la incapacidad temporal, que su nombre indica que es una cuestión temporal, es un proceso que va a tener un inicio y va a tener un fin. Una baja médica en términos coloquiales. Y eso es la baja en términos coloquiales, la baja médica. Y otra fase es las secuelas definitivas que conllevan esa baja médica.